Bienvenidos Indy Nautas a Capitán Indy presenta Plantera. Plantera tiene un concepto bastante sencillo. Ser feliz y gozarse en su música particular y hermosa. Y hacer un jardín, sí, también. Donde los bichitos azules me ayudan a recoger... Oh, puedo expandirme. Bien. Los bichitos azules me ayudan a recoger... Voy a expandirme de nuevo. ¡Dale! Ya tengo el jardín entero casi. Ahora voy a empezar a hacer cosas, pero bueno. ¡Ah, no! Ok, los bichitos azules me ayudan a expandirme. Las gallinas ponen huevos. Y hay diferentes tipos de plantas, frutos y vegetales que podemos sembrar. Aparte de los huevos de gallina. ¡No! Pero debo protegerme. De las zorras, conejos y pájaros que vienen a robarse la materia prima de Plantera. Pero lo esencial aquí es que me hace feliz. Que su música, su estilo gráfico y la cantidad de clics por segundo que estoy haciendo en este momento me relajan. Es como un jardín zen. ¡Ah! Sí. Cada vez que los huevos respiro aire limpio, siento que algo en mi alma como que se limpia, como que nazco de nuevo. Pueden sentir la música, como corren por su ser, las mariposas revolotear y los malditos conejos tratar de robar. Pero no lo lograrán. Porque soy un ávido. Lo que sea que soy. Voy a poner un árbol de... peras aquí. Y acá voy a poner... Uno de estos aquí así. Para hacer más plata. También me llevo las mariposas. No sé por qué. Llego un punto en que empiezan a brillar y pues las agarro. Y... ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Maldito! Voy a poner esa canción de Rinkton Es inspiración total Y pues si Cuando no estoy jugando de alguna forma Mis muñequitos azules Ah maldito topo Mis muñequitos azules siguen recolectando Y tenía como 5 días que no jugaba Y de repente tenía 1600 Lo cual es muy bueno porque así puede expandir Mi jardín y seguir creando Y plantando hasta el otro lado Voy a poner uno de estos aquí Y te voy a golpear No, no vas a llevártelo No, no te lo vas a llevar Pero pues si llega un punto en que me imagino que va a ser Imposible manejar El jardín Ya no lo vieron del comienzo Ya había sembrado un montón de cosas Las peras Los blueberries Fresas Voy a sembrar fresas ¿Dónde están mis arbustos? Fresas Una fresa por aquí No, una fresa por aquí Una fresa Por acá Voy a golpear a este No sé qué son los power-ups Ah, puedo poner esto para espantar a los pájaros Wow, voy a poner uno Qué excelente Ya no habrá más pájaros Lo que sí es que no sé si me van a atacar Más enemigos en el futuro Porque por ahora solamente he visto a los topos A los pájaros A las zorras Y A los conejos No he visto que salga más nada Y quiero que salgan más cosas Porque si salgan más enemigos Me va a emocionar a seguir jugándolo más Oh no No, no, no Y pues sí Como pueden ver No tengo mucho más que explicar acerca de plantera Es un juego en el cual Subiendo el nivel Se desbloquean nuevas Plantas y vegetales Y frutos Para crear un hermoso ¡Miren! ¿Ven lo que les digo? Ahora tengo Calabazas creo que son Una calabaza aquí Y una calabaza acá ¡Ey, porquitos! ¡Tengo porquitos! ¿Qué hacen los porquitos? ¡Maldito! Porquitos ¿Qué hacen ustedes? Alguien se está comiéndome cosas ¡Wow! Me dan seis Monedas Las calabazas ¡Qué excelente! ¡Maldito! ¡Ah! Miren lo espantó El espantapájaro ¡Qué bien! Y bueno Esto es plantera El juego tiene Noventa y no sé cuánto De review positivo En En Steam Y puedo entender El appeal Del juego Porque digo Es un juego entretenido Lo es Ya me duele la muñeca Puede que cause Síndrome de túnel de carpo Pero Al fin y al cabo La diversión está por encima De todo eso ¿Qué rayos hacen los porquitos? Voy a poner otro porquito Mientras más porquitos Y más gallinas Y más árboles Pongo al mismo tipo Más caros Se vuelven Eso sí Pero quiero saber ¿Qué hace el porquito? Porquito ¿Qué estás haciendo? Oh No tengo idea De qué está haciendo Esto que hace Como que abona Abona Vete de aquí ¿Será que abona? No sé ¿Qué hacen los porquitos? Pero bueno Creo que tienen Idea ya De lo que rayos Es plantera Y sé que voy a seguir jugándolo Porque así soy yo Me gustan los juegos Como este Los cuales Simplemente me brindan Diversión tonta Sin sentido Y me hacen feliz Y plantera Me hace feliz Así que bueno Nos vemos en el próximo Capitán Indie Mis estimados Indie Nautas Recuerden Suscribirse Darle like A mis videos Para poder seguir Trayándoles Este tipo De contenido Sin igual Y muchas veces Sin sentido Pero está bien La vida no siempre Tiene que tener sentido Así que bueno Nos vemos Y como siempre Indies Al poder ¡No! ¡Maldito! ¡Ah! Chao Aéreo X, Y, Y Sí, es que es un sistema Es que es un sistema Y por eso hablo de X, Y Y, Y Y Y bueno Acá ni es el modo control Que se puede usar en el PC Aparte del estilo control Que está teniendo muy buenas críticas Pero estoy dando el usado ¡Miren! Hay mecas Y cuando estoy en el mecas Es prácticamente